Bueno, yo creo que ha habido sus momentos también en otras épocas y no es nuevo, pero es verdad que el nivel de insulto y de ataque en lo personal, familiar, etc., pues ya está pasando todos los límites. Yo creo que el PP lo decidió así, que tenía que ser así, se nos anunciaba que Feijú iba a venir, era el hombre que iba a moderar, tan templado de Galicia y tal, yo ya dije, es el primer día, yo no lo conozco, ya vamos a ver, pero es evidente que lo hace el propio general del ejército, es él mismo. Y es también claro que el otro general, que Sánchez, ha decidido que contestan los mismos términos y claro, si esto lo hacen las cabezas, pues bueno, pues la gente luego, digamos, de tropa, pues ya digamos que tiene el semáforo en verde para hacerlo.